hola qué tal amigos de youtube ahora seguimos con otro vasito vámonos a hacer unos pequeños vídeos de vasito ya les hice el de coca-cola puro sabor pero ahora sí vámonos a otros vasitos vámonos a los de cinépolis como no tendré todos los vasos del mundo pero tengo dos o tres vasos para que cotorremos un rato para que los disfruten y ustedes digan yo tengo ese vaso yo recuerdo el día que fui ese día tal o cual película y hoy vamos a darle un vistazo al vaso de wonder woman de cinépolis vamos a instalarnos ahí estamos de nada macho olada de vaso mis amigos de youtube a mis queridos suscriptores que les parece este vasito de mujer maravilla que éste pudimos adquirir y que muchos muchos de ustedes adquirieron en donde pues desde luego en algunos cines en especial este vaso es de cinépolis aquí pueden ustedes ver y bueno que decirles es una chulada de vaso aparte que a mí esta película me ha encantado me ha parecido una gran película mujer maravilla wonder woman y pues que decirles el vaso se ve de lujo se ve de lujo vamos a pagar un poco los luces para que no haya reflexiones y ahí lo tienen bien nada más chulada de vaso estos vasos amigos pues déjenme decirles que siendo de colección jamás han sido usados jamás han sido llenados con líquido ni el día que ni el día que estuvimos en el cine ni aún hoy porque este tipo de vasos a mí me gusta conservarlos así vasos coleccionables y pues nada miren no tiene una muy buena fotografía muy buen dibujo de galga dot en esta película wonder woman y pues nada aquí les doy una última vueltita al paso para que ustedes vayan viendo la chulada de este vaso y bueno amigos como les deje prometido estos son vídeos cortos y nos vamos a despedir dándole un vistazo a esta chulada de vaso de wonder woman mujer maravilla que se adquirió en los cines de cinépolis denle like si les gustó y nos estamos viendo en el próximo vídeo